Julio López Calvario. ¿Cuál es su cargo? Estamos al frente del Sindicato Democrático y Central de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Gracuza. ¿Motivo para el que usted está manifestando? Bueno, pues ya llevamos prácticamente más de cinco años, casi todo el sexenio, en que permanentemente hemos expresado cómo se vulneran los derechos laborales de los compañeros agremiados a la organización. Y pues de repente no somos escuchados, se siguen vulnerando los derechos humanos de los trabajadores, por lo cual hemos decidido, compañeros de Córdoba, de Nogales, de Josoleacaque, de Maltrata, de Minatitlán, de Jalapa, de Huatusco, de Sayura de Alemán, estar aquí para que nos escuche el Secretario de Educación y logremos que se deje de vulnerar tantos derechos laborales en el Colegio de Bachilleres a los agremiados al Sindicato Democrático. ¿Cuántos bachilleros son los que están? Hay 71 planteles en todo el estado, los compañeros viajan, iniciamos este plantón a las 5 de la mañana, y aquí estaremos hasta ser escuchados por el maestro Víctor, Secretario de Educación. Le hemos expresado en diversos momentos la problemática que se vive. Hoy en día varios centros de trabajo, varios planteles, pues están sin ser escuchados. Los compañeros día a día sufren atropellos laborales de directores de planteles, como en el caso del plantel 6 Nogales, donde la directora permanentemente intimida y vulnera los derechos de mis compañeros, y así en diferentes planteles. Por eso, pues lamentamos molestar a la sociedad, pero hacemos uso de nuestro derecho constitucional. Comenta que ha sido todo a lo largo del sexenio y pues lo que comienza, ¿no? ¿Las localidades se han acercado, han hablado con ustedes en su momento? Refiero al sexenio porque desde el inicio de la administración hemos estado en reuniones. Primero estuvimos con el maestro Sanyasen, más reciente con el maestro Víctor. Le entregamos nuestras peticiones, fundamentamos el porqué de nuestras peticiones, pero pareciera se resuelven, regresan los compañeros a sus planteles y les siguen vulnerando sus derechos. Por eso la toma de decisión de estar aquí en un plantón permanente.